Problemas serios también tiene la perversa y por primera vez la veo tan histérica. De hecho, van a ver este video donde se refiere a las críticas que le hacen por bruta. Ella dice que no va a comprar un libro Nacho, que no importa que escriba mal, porque cuando escribe bien no le hacen caso. Es verdad, porque nunca has escrito bien, perversa. Creo que se refiere también a las declaraciones en una entrevista histórica que le hicimos a la esposa de J-Wan, con quien a ella le involucran sentimentalmente. Y dice que está dispuesta a bajarse a los golpes con cualquier chismoso. Yo creo que no sea nosotros aquí. Pero creo que no debería de ser un orgullo tú decir que no vas a comprar un libro Nacho, porque cuando tú escribes mal o copias algo, te vuelve viral. Porque tú tienes un hijo que va creciendo, ¿ok? Tú tienes un hijo que va creciendo y eso se va a quedar ahí. No tiene que ser un orgullo tú, mi amor, escribir mal una letra y por eso tú hacerte viral. Tú no vives de caligrafía, perversa. Tú lo que lleves de la música, sigue escribiendo lo que te da tu maldita gana. Y compra un maldito libro Nacho y se hace una foto tapándose los senos. No compre nada. Porque el libro Nacho es para que tú aprendes a escribir, no para taparte tus partes íntimas. Y también aparte de eso, hizo un video donde explicaba por qué tiene sus espantosas ojeras. ¿Cómo? Es que a las pobres las critican demasiado. Vamos con cuál primero, con el de las ojeras. Tira cualquiera. Que como quiera le vamos a dar. Tira lo que tú te... A la de la paginita esa, no sé. Tú puedes subir lo que tú quieras, manita. Decirte algo normal, ¿no? Para que mandaste de que subí vaina de gente. Deja tu can. Tú, con una existencia de que se esto es con fulano, que si estoy con gente. Yo diciéndote que no, porque no estoy con gente, para que tú te aclara. Siga tu bendita vida, mamá. Porque eso es lo que tú eres, una mamá. Oíste. Así, que deja tu maldita locura conmigo. Sube todo lo que tú quieras. Maldita, vas a jugar. Ahora, que lo que andes tú estás ahora mismo, para yo frenarte. Y nos lo vamos a la botellazo. Y de todo. Dime, para saber. Ninguna gente no va a sacar de quicio. Hay que ir a la banda a la gente. Dime, para saber. Dime, para saber. Nadie te puede sacar de quicio y llevarte de mí. Menos una mujer. Sofocando, mami. Sofocando, bebé. Nunca en la vida. Yo no me meto con nadie. Si te mandé eso, te lo mandé. Te dije, mira, me puedo subir algo porque me tienen cansada, me tienen jarta. Ya, eso fue lo único. Así que bájale. Bájale. Suben. Que si tengo que comprarme un libro, Nacho, no me lo voy a comprar. Voy a seguir escribiendo así. Porque así es que yo me voy a virar. No voy a seguir. No voy a comprar libros, Nacho. No lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Si lo escribo bien, si lo escribo bien, no se va a virar. Si lo escribo mal, ahí se va a virar. Pues no lo voy a comprar. 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 No lo voy a comprar, Nacho. No tengo que verlo. Ah, sí, no se metan conmigo. No me busquen en la humana, que yo soy Chucky de verdad. Yo soy de un barrio, oye. No me busquen en la humana, que yo soy Chucky de verdad. Ustedes no me conocen a mí. Vuelvo y se lo repito. No jodan conmigo. Espero que tengan una feliz Navidad. Hermosa y bella. Que este 2024, espero que Dios le moche la lengua a cada uno de ustedes. No, a cada uno de ustedes no, a la tipa. No, bueno, al que hable, me dice a mí. A todo el mundo, no. Y si ella no tiene para cena navideña, que avise, amor. Y si tú no tienes para cena navideña, mi amor, en mi casa va a haber mucha comida. A la de la paginita esa, no sé. En defensa de mi amiga y mi hermana, la perversa. No, ella no necesita que la defienda, ella la defiende sola. No, 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 pero oye, yo voy a aclarar un detalle que ustedes no lo han entendido. Ella dijo que no iba a comprar el libro de Nacho, porque el libro de Nacho es para leer. Ella va a comprar una caligrafía, que es lo que te ayuda a mejorar la escritura. Ella ya me dicen que lo compró esta mañana y que ya para el próximo 2024 la escritura va a estar nítida. Mira, me dicen que ella compró un libro de Nacho una vez, ¿tú sabes para qué lo utiliza? Ella arranca la hoja y prende la estufa con eso. Coge el fofro y lo prende, señores. Me dicen que cuando se le acaba el papel para enrolar, ella coge el papel del libro de Nacho y enrola. Pero para enrolar, ¿qué es? Y lo difícil tú enrolar, more, con el cartón de afuera del libro de Nacho. Ah, pues tú sabes como él. ¡Ay, no! ¿Quién dijo? ¡Nunca lo he hecho! Óyelo. Confesiones de la pito, señores. Señores, eso es difícil. Enrolar eso y fumárselo. Eso es fuerte. El que al año, el que cojo con cojo, cogea, al año se fuma un tabaco. Señores, está comprobado que el único cirquero serio aquí en este país soy yo. Soy yo. Porque esto... Tú no eres serio. Yo me sé unos cuentos tú. Cuidado. Pero tú era la que iba por la independencia, por donde el chimi. Te equivocas. Tú era comprar cerveza, mi amor. Cerveza a esa hora no vende. Y la chimia al lado del Jessy, te dije. Y la lalala vende cerveza. Dime si la lalala vende cerveza. Y va a hablar de la fuera de la perversa, pero basta de eso. Voy con Vitaly. Vamos con Vitaly, mi amor. ¡Ay, que amiga y hermana Vitaly! ¿Qué dijo ella? Vitaly, yo no sé en qué circunstancias o condiciones saliste de grupos de medios telemicros. Pero que tú hables mal de la fiesta número uno del país, que tú hables mal de la fiesta más esperada del país, como es la fiesta de telemicro, me parece que es una incoherencia. De inicio a fin. Mira, recuerden ustedes que nuestra amiga y hermana Vitaly trabajó un tiempo aquí en Boca de Piano, es un show. Sí. Trabajó, creo que en el show de la comedia también. En uno de esos programas, mi amor, ella trabajaba, se tiraba fotos en el canal. Con todo el mundo. En todos los lados, mi amor. Era lo mejor del mundo. Pues resulta, mi cielo, que la fiesta de telemicro pasó una fiesta que es para los empleados. Que el señor Juan Ramón Gómez Díaz decida llevar esa fiesta a pantalla para que muchas personas que están aquí en el país y fuera del país disfruten, mi amor, un momento cálido, un momento sabroso de ver a sus figuras. Mira ahí, Lapito. Eso. Entrevistando y todo, mi vida. Eso no significa que la fiesta ha caído o no ha caído. Es una fiesta de empleados. Ok. El público la ve, la consume. Le gusta, le encanta. Precisamente porque se ven reflejados en la empleomanía. Más de 5,000 empleados que se dan cita una vez al año. Y quizá la gente se sintió como apagada de forma repentina el año pasado y el anterior porque la fiesta no se había realizado. Claro. Recuerda que venimos de una pandemia y después entonces, creo que el año pasado se prefirió el dinero, la cantidad enorme, los millones y millones que se invierten en la fiesta, darlos en los premios. O sea que el año pasado, en vez de regalar 20 carros, regalaron 50 carros. Sí, sí. Porque se ahorraron mucho dinero en la fiesta. Y no eso, mi vida. Definitivamente es la fiesta más esperada, más gozada. Yo mandé allá la pita para que se emborrachara por el mes. No, mi amor. Yo fui porque soy parte de aquí, del canal y todo eso. Y hay que decir que primera vez en la fiesta, mi amor, de aquí, de Telemicro, de Telecentro, de Aster y todo eso, mi amor, se regalan 10 premios de 100,000 pesos en efectivo, mi amor. Que ya fueron entregados. Entonces, Vitaly, que tú no tengas, ok, que tú no tengas fiesta en el edificio rojo porque si hacen una fiesta y todo el mundo tiene que llegar con chaleco antibalas porque se van a matar entre ustedes, mi amor. El hecho de que tu jefe diga que ustedes no se merecen fiesta porque él ni da canasta, ni da nada de eso. Él no dio eso. Mi amor, él lo dijo una vez. Que nunca va a hacer fiesta en el edificio rojo porque él no cree en eso. Entonces, deje de hablar mierda, Vitaly, que usted salió de ahí, ok. ¿Y qué fue lo que dijo Vitaly? ¿Tú lo tienes? Claro, yo te lo mandé. Claro, por eso fue que lo fue. Pues, toge, tírame, mi amor, lo que dijo la infame de Vitaly. Y me importa el team Vitaly. Señores, así como se está yendo por un barranco todos los programas, así mismo se ha ido la fiesta de la fiesta. Es lo que dijo Juan Carlos. Ahora, si es la fiesta del edificio rojo, la gente está más pendiente. Normal, claro. Los lunes, mira. No, es la verdad. No, pero yo soy partenero, que la han ven donde yo estoy. Tú también, ¿no? ¿Qué te gusta la han ven todos los lados menos aquí? Mira, evidentemente concuerdo con Gary en que la fiesta del edificio rojo sería algo muy esperado. Concuerdo con la Pito, con lo del chaleco antibalas, porque entre los mismos talentos se van a matar. Mi vida, pero ustedes hicieron una fiesta en Nueva York, hicieron un concierto en Nueva York, mi amor, y no se dio a notar nada de eso. No. Porque ustedes fueron a ayunar espalas, mi amor, a hacer una actividad, y los que salieron matándose, Carobrito y Vitaly, en relación a Gary, que dice, ay, qué sé yo qué, mi amor, recuerda tú que te diste a conocer por los programas de aquí, que te invitaban como juez, como jurado, ¿ok? Que bastante, mi amor, que querías tú trabajar aquí en este canal. Así que deja de estar hablando y parate, Gary, ¿ok? Claro, mi vida. Y a Vitaly se le nota como un dolor con telemicro también. Yo voy a tener que hablar con Alice para ver en qué circunstancia ella salió de aquí. Y no eso, oye, como ella dice, así como los programas que hay aquí en el canal, mi amor, se están yendo por un barranco, así se fue la fiesta. Mi vida, vuelvo y te repito, esa fiesta se hace para los empleados. Que el dueño de este canal, mi amor, decida ponerla en televisión, mi cielo, es otra cosa. Es un agrado de él para el público, ¿ok? Y ahora que Vitaly habla de eso, de que los programas se están yendo a pique, yo creo que tú tienes que ponerte a la pila, porque si Carobrito no arme ese lío que tuvo con Sandra el otro día, los números de Sin Filtro estuvieran muy bajitos. Ay, no. Porque el trabajo tuyo que tú tenés Sin Filtro... Ya va, con mi hermana Vitaly. No, mi amor. Yo creo que tiene razónerte para eso, porque hace mucho que Vitaly Sánchez no suena de que Vitaly Sánchez per se. Ella metió la pata con lo de la fiesta del micro. Pero ya no hay números, mi amor. Se están yendo por un barranco. Los dueños del circo, vuelvo y repito, casi 20 años. Extremo, extremo, mi amor. 7, 8, 10 años. En boca de piano, mi amor, mucho tiempo. Cuando tú sales de aquí, de la capital, Digital 15, Telemicro y Telecentro, mi amor, se ve en todo el país. Ok, tu plataforma no se ve por todos lados. Esa es mi historia donde tú haces Sin Filtro. No se escucha, mi amor, en Cotuí. Que yo estaba el fin de semana en Cotuí, y no se escucha. Cacu se oye allá. Mi amor, que cacuda el diablo. Eso es para que ella sepa, mi amor, que tú estás en una plataforma de YouTube que cuando tu sonido baje, te vas a ir a la forra. Como está bajando. Mientras nosotros, mi amor, en Televisión Nacional e Internacional, somos número uno. ¿Ok? Falta de respeto. ¿Por qué tu jefe, mi amor, no mete programa de televisión? Aunque me dicen que viene con un programa de fin de semana. Cuidado. ¿Por qué no mete en televisión? Porque le interesa a YouTube ponerle a ustedes a matarse, como perros, para él ganar. Mientras que uno está, mi amor, en Televisión Nacional e Internacional, mi vida. ¿Ok? Así que, relájate y coopera, que con telemicro no. ¿Con telemicro no? ¿Con telemicro no? Falta de respeto. A ti no te invitan a la fiesta, creo que tú también. Es porque te grabó. Así que, el dinero no? ¿Cómo es? ¿Cómo que yo no? Suscríbete. ieren. ¡Ah! ¡Ah!